Oigan, es que yo no sé qué colores quiero para mi árbol. ¿Esto es o qué? ¡Ay! ¡Vean esto! ¡Hola! ¡Hola, amigas! Bienvenidas al primer vlog de Navidad de este año. Hasta me pinté la boca roja para la ocasión. Muy navideña yo. Me siento rara, hace mucho no usaba labial rojo. En realidad, vean lo que hice. O sea, yo, como no tenía un labial rojo, usé este delineador rojo. Me pinté toda la boca con este delineador. Y luego agarré como una sombra de ojos y me la puse así encima porque me estaba manchando mucho. Lo hacía así y se venía como todo el delineador. Y miren ahora, le hago así. Y ya no hay nada sombra de ojos. Así lo sellé todo. Y quedó como más oscurito, pero me gustó más el tono. Bueno, amigas, el vlog de hoy es de compras navideñas. O sea, no crean que yo estoy emocionada por la Navidad en sí. O sea, como tal el día de Navidad. Yo me emociono por todo lo demás. Como por las compras, por poner el arbolito. Siento que eso es lo chido. Porque realmente creo que ni vamos a hacer nada en mi familia. No tengo idea. Pero yo ando emocionada por las compras. Me han estado saliendo muchos tiquitiquis, muchos videítos así de decoraciones de Navidad. De la gente como decora sus arbolitos. Y como de muchas manualidades. Y yo quiero hacer esas manualidades. Entonces, pues voy a ir a diferentes lugares a ver en qué me encuentro. Y una de las manualidades que quiero hacer es solo unos arbolitos con limpiapipas. Entonces, yo ando en busca de esos limpiapipas. Y yo verdaderamente espero que me quede bien. Voy a ir con mi amiga Ami de compras a ver qué se nos pega. A ver qué nos encontramos. Y pues eso, acompáñennos. Ya está nada de llegar por mí. Oigan, ya estoy aquí con Ami. Está manejando. Está concentrada. No la desconcentremos. Llegamos primero a Esteren para comprar. Ami se va a comprar un microfonito que vimos en tiquitiqui. A ver qué tal. A ver qué tal sale. Ya va a hacer vlogs. Voy a hacer Ami vlogs. En vez de Miriam vlogs, voy a hacer Ami vlogs. ¿Qué es eso? ¿Para que yo hago un corazón? Un corazón horrible. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Feliz Navidad para todos ustedes. Primera parada. Primera parada. Pero ya se agotaron. No. Este va aquí. Sí, es el de Solapa. La mera verdad, esto no estaba planeado. Pero es que lo vi. Dije, ay, bueno, yo también. Porque es que yo solamente le mandé el tiquitiqui a Ami y ya. Pero pues es que está chido. Miren, es que vienen. Al rato les enseño bien. Los micrófonos vienen hasta en su estuche. Así la cosa bien pro. Y la verdad es que ya los probamos en el celular de Ami. Es lo mejor. Esto no es publicidad. Pero sí, sí está bien chido. Son de Esteren y cuestan como 600 pesos. Y los vamos a usar. O sea, yo los voy a probar ahora. ¡Excelente servicio! Y su estuchito muy cute. Y vienen dos. O sea, vienen dos micrófonos por si quieres entrevistar a alguien o yo qué sé. Los voy a probar ahorita en el celular. Bueno, ahora sí ya tengo el micrófono. Ojalá que se escuche bien. Estoy nerviosa. Ahora sí ya estamos en lo de Navidad. A ver qué nos encontramos. A ver qué se nos pega. Ahora, la verdad no tengo idea de qué voy a comprar, pero pues vamos a ver. Primero vamos en busca del arbolito de Ami porque no tiene arbolito. Que Ami quiere uno que sea como negro. Es que el otro día vimos uno que era como verde-negro, como muy oscuro. Entonces vamos a ver si sí está. Pero no sé. Yo creo que es un nuevo. Es que fue en otro Walmart, pero no sabemos dónde está. Yo creo que nada más los únicos árboles son los que estaban en la entrada. Lo único que pasa con este micrófono es que solamente te escuchas tú. O sea, si está hablando Ami, mira, habla. ¿La escuchan? No la escuchan. Yo la escucho, pero ustedes no la escuchan. Oigan, miren. Estos son los únicos arbolitos que hay. A mí va a elegir uno de aquí. Es que el negro que habíamos visto, según nosotras, es este de acá. Pero ya no le convenció. Ahora quiere uno verde. Así que pues... Sí, yo creo que es este. Lo estoy grabando para su vlog. En tiki-tiki. En modo final. A ver, espérenme. Alto. Este fue el arbolito elegido de Ami. Oigan, es que yo no sé qué colores quiero para mi árbol. Yo creo que rosa, blanco. O sea, rosa y blanco es seguro. Pero no sé si con dorado o con plateado. Sí, yo también siento que plateado. Pero es que de este lado hay unas grandototas. Se verá bien con unas grandototas, ¿sí, verdad? ¿Y estas qué color son? ¿Dorado o plateado? ¿O como intermedio o qué? ¿Estas cuánto costaron? ¿Estas o qué? Estas son set de seis esferas y cuestan 35. Oigan, es que también quiero algo para afuera de la puerta. Y vean este. Se verá bonito. Vean este moño. Yo no sé si ponerle mejor un moño en lugar de estrella hasta ribota. Se verá bien. Sí. Ya vamos a ir a pagar. Y nos vamos a pasar a otro lugar a ver si encontramos más cosas. ¡Me está temblando la mano! Porque tienes hambre. Tenemos mucha hambre. Ya se hizo tarde. Ya es la hora de la comida y no hemos comido. Yo digo que primero comamos y después sigamos con esto. Sí, es que tenemos que comer, si no, no vamos a soportar. Gracias. Ya llegamos a comer porque ya nos estábamos muriéndonos de hambre. ¡Hamburguesitas! ¿Unas hamburguesitas o qué? Amigas, vamos a entrar a otra tiendita que venden muchísimas cosas navideñas. Es una papelería, pero dice Ami que está muy chida. Entonces, a ver qué nos encontramos por ahí. No, no, no. Ojalá haya cosas navideñas. No sé si estén tan chidas. No me responsabilices. Ella me dijo. No me responsabilices. Desde aquí se ve chido, la verdad que sí. O sea, hay cosas ahí como... O sea, desde aquí se ven muchas cosas de Navidad hasta inflables y toda la cosa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me encantó! Miren, para que el arbolito se vea como con nieve. Sí, uno de estos, ¿no? ¿Yo uno o también dos? ¿Qué tamaño se lleva? ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! Yo acá guardada Hello amigas, ya es otro día Ayer recorrimos toda la ciudad Nos la pasamos en la calle Y el día de hoy He estado en pijama todo el día La verdad es que no me la pienso quitar Es una pijama muy calientita Y es así como de cobija Una cosa maravillosa Pero bueno, miren Acá están las compras Esto de aquí es de Fantasías Miguel Esto de acá es de Wandos Y esto de acá es de Walmart Y otras pequeñas cosas de otras tiendas Porque de verdad que fuimos a demasiadas tiendas Primero que nada quería ver Qué era lo que yo ya tenía Pero esto debió ser antes Antes de ir a las compras Pero bueno, siento que sí hice compras bien Las necesarias Yo tengo esferas blancas y rositas Como de muchos tonos Estos arbolitos que se cuelgan Esto de los anteriores años De Walmart Y estas grandotas Que son como los mismos tonos De las chiquitas Solo que quería unas cuantas grandotas Para que se diera bien Muy importante Si tú eres principiante Poniendo tu arbolito Que no se te olviden Los ganchitos Para colgar las esferas Porque si no Yo a muchas tienen seguros Miren, de las antiguas Tienen seguritos Y clips Que tuve que ingeniármelas Acá hay luces para el árbol Bueno, entonces ahora compré plateadas Para darle ahí un toquecito plateado Sí se va a ver bonito, ¿no? Siento que este año Sí me va a quedar chido el árbol De verdad Ya me lo propuse Luego vean Estas que nos encontramos De peluchito Son unas esferas increíbles Están increíbles De verdad Yo solamente agarré tres Ami agarró como diez Lo que pasa es que Ami se acaba de mudar Entonces Ella sí tenía que comprar Todo desde cero Arbolito Y todo Todo completo Ahí sí Ahí sí fue mucho Este moño de aquí Que lo pienso poner Como estrella Este lo quiero poner En la puerta De la entrada Solamente para que dé Un toque navideño Ahí Afuera de mi depa Esto me emociona demasiado Que es para que El arbolito Se vea como de navidad No sé si funcione En el siguiente vlog Poniendo el arbolito Yo mañana lo voy a poner Entonces esperen Ese vlog De poniendo el arbolito A ver Que tal me queda Ok En Gualdos En Gualdos Agarré más esferas rositas Que siento que ya hay muchas No sé por qué agarré Más esferas rositas Es que no me había fijado Antes que ya tenía Y que no Ay Escucharon Pero este tono de rosa Me gusta más Que los que tengo Siento que las que tengo Son más moradas Sí, ¿no? Pues solo vienen Cinco esferas Y costaron Treinta pesos Y en Walmart Había una de seis esferas Y costaban treinta y cinco Pues casi igual Vean lo que agarré En Gualdos Estas letritas De aquí Esta que dice Love Y esta que dice Home Y siento que esta Sí se ve muy de Navidad Y estas costaron Treinta y nueve Cada una Treinta y nueve pesos Cada una Súper bien Estas velitas Rositas Estas costaron Veintinueve A ver Yo quiero ver Miren Voy a ponerlas Por ahí Y luego me encontré Este espejito En catorce pesos Y dije Me funciona perfectamente Para cuando me voy De viaje Que necesito Luego como un espejo Más grandecito No de los que vienen En el maquillaje Así bien Y que andas Así maquillándote Así viendo Funciona Pues funciona Luego te vas a donde Hay ya más luz Y ya este espejo Ya está más medianito Con este ya te puedes Ver mejor toda la cara Y ya maquillarte bien Y catorce pesos Excelente Excelente Ah En Walmart Se me olvidó Compré mi vela favorita Esta vela huele Súper rico A vainilla Y hace que huela Todo el depa O sea Es maravillosa Esta vela Verdaderamente Esta me la enseñó A mí hace años Y desde ahí Siempre la compró Muy delicioso Ahora sí vamos Con lo de fantasías Miguel Para hacer las manualidades Que estoy emocionada Ya quiero hacer Los mini arbolitos Bueno Primero compré Otra cosa de estas Ah compré dos No sé No sé si ponerlas También en la puerta Que por fuera También se ve un poco Navideño Yo digo Es que yo Cuando fui a tirar La basura Vi que muchos vecinos Tenían así Decoradas sus puertas Y afuera hasta Uno tenía un inflable Y no sé qué Y tenían lucecitas En sus ventanas Y yo dije Ay ya todos son Muy navideños Y yo poniéndolo Casi a mitad de diciembre No puede ser posible Ah en Waldo Me encontré De estas flores Que bueno Así no se entiende nada Porque la tienes que abrir Como algo así La tienes que acomodar Y ya se pone En el árbol Solamente agarré Dos Ah yo creí que había ganado tres Bueno pues tendré que Ahí acomodarlas Se verá bien Ahora sí Chéquense nomás Agarré muchas cosas ¿Por qué agarré tanto? Bueno miren Agarré limpia pipas De color rosa Porque quiero hacer Arbolitos rosas Ponte el ticket Es que quiero Decirles cuánto cuesta Son muy baratos Los limpia pipas Ahorita les digo Ahorita que lo encuentro Ah también verdes En estos vienen Cien En estos grandotes Vienen cien limpia pipas Para hacer también Arbolitos verdes Compré blanco Y como rosa fuerte Se supone que tenía Que comprar blanco Y rojo Porque esto era Para hacer bastones Pero no había rojo Entonces yo dije Ay pues con este Rosa fuerte Pero no sé si quede Pues vamos a intentarlo Miren Estos pompones de aquí Son para ponerlos Como si fueran esferitas En el árbol mini También agarré De estos De estas perlitas También para ponerlos Como si fueran esferitas Y por último Un listón rosa Porque pienso hacer Como moñitos Y también así Decorar el árbol Con moñiques Que emoción Que emoción Ojalá que todo Me salga bien Bueno amigas Voy a empezar Haciendo El arbolito rosa Dicen que se necesitan Como 35 O 40 Limpia pipas 5 6 7 8 33 34 35 39 40 Bueno Ahora lo que tengo Que hacer Es cortar 5 centímetros Así Tengo que cortar Muchísimos pedazos De 5 centímetros Todos los limpia pipas Así Caben 6 pedazos En un limpia pipas Y así lo voy a continuar Hasta terminar Creo que esto Si va a ser tardado Pero está entretenido Está chido Como que Es que no sé A mí me gusta Hacer manualidades Me distrae Me desestresa Me relaja A ratitos puede Que te estreses Pero La mayoría del tiempo Pues no O la idea Es que no Y aparte Va a quedar Súper bonito Eso espero Si me hace que Me voy a poner Una serie O algo Mientras hago esto Porque si me voy a tardar Mil horas después Ya corté Todos los limpia pipas Y también corté Las verdes Por eso me tardé Más Vean Aquí están Todas Son muchísimas Pero muchísimas Lo que se tiene que hacer Ahora es esto Miren Agarrarla como de en medio Y doblarla Aplastarle un poquito Y ya queda así Dobladita Y así con todas Entonces esto también Es algo tardado Porque si son muchos Pedacitos Y vean esto Las de color verde Ya las tengo Todas dos Voladitas Si está entretenido Pero está cool Puedes ponerte A hacer así Tu arbolito Mientras Ves una película O así Al fin Amigas Se logró Ya tengo Un buen De estas cositas Después Lo que yo veo Que hacen Es que Hacen un cono Lo hacen con hojas De papel Pero yo lo voy a hacer Con una cartulina Para que esté Como más resistente Yo digo Lo único que No tengo idea De qué tamaño Supongo que El tamaño De una hoja De papel Porque ellas Lo hacen con eso Dejen Voy por una hoja De papel Como para medirlo No sé Lo voy a marcar Con el lápiz Pero Nomás Para ver Más o menos Qué onda Bueno Sí Se me hace Que sí Es del tamaño De una hoja De papel Nomás así Lo voy a pegar Con silicón Caliente Pues sí Como que Sí va a funcionar Ahora tengo Que recortarle De acá abajo Y acomodarle Que quede Derechito Yo digo Que ese tamaño Está bien Ahora se supone Que le tengo Que ir pegando Estas cosas Aquí Como de cachito En cachito Oh Dios mío Supongo Que así No sé Si lo estoy Haciendo bien Ahorita lo averiguaremos Yo no sé Si estoy loca Ya ustedes Comentarán Aquí abajo Pero Como que Como que Me gusta Quemarme Con el Suena bien raro Pero como que Me gusta Quemarme Con el silicón Caliente O sea No tal cual De quemarme Quemarme Cuando está Medio calientito Y que le Aplazas así Y te quema Un poquito El dedo No sé Estoy loca ¿Verdad? Como cuando Te quemabas Con la cera De las velitas Que bueno Ahorita que estamos En la temporada Navideña Yo me acuerdo De cuando Son así Las posadas Y que cantan ¿Cómo se llama Cuando cantan De pedimos posada? Cuando es lo de pedir posada Yo no sé Si ustedes Lo hagan eso En sus familias Pero conmigo Hacían eso De pedir posada O sea En las posadas Es que muy religiosa La cosa ¿No? En las posadas Primero Ay no Ese sí me dolió Esa quemada Sí me dolió Esa no me gustó Ah bueno Que miren lo que llevo Se va a ver bien al final Confíen en el proceso Confíen Confíen Conmigo En las posadas Hagan de cuenta Que primero era rezar Rezar y rezar Y rezar y rezar Cielo Así cantar Y cantar Y cantar Y luego los de adentro Contestaban Y que no sé qué Y luego ya cuando se acababa Entre santos Peregrinos Bueno El punto de esto El punto de esto Es que Pues tenías una velita Y luego se caía la acera Y te quemaban los dedos O te quemaban la mano Una cosa eh Se tiene que pegar De este lado Del lado unido Se tiene que pegar Del lado unido Ya cabe la primera hilera Y vean Parece un gorrito Es así hasta terminar Pero Ya después como En la segunda hilera Según yo eh Esto es según yo En la segunda hilera Ya no tiene que ir como Aquí hay uno ¿no? Y no tiene que ir Arribita de ese Sino En medio de dos Ah les decía Que yo les recomiendo Que hagan el cono Bueno Si es que lo quieren hacer ¿Verdad? Pero si ya quedan El resultado Se les va a antojar Yo sé lo que les digo Ah Que lo hagan en cartulina Y no en papel Porque en papel Yo creo que no resistí Esto del De De Esto Miren Ya le ando avanzando más Ya se va viendo mejor Ay Vean esto amigas Solamente me falta Poquitito Poquitito Vean esto Y luego todavía Se va a ver más bonito Porque de aquí Tengo que ir levantándole Cada limpia pipa Así hacia arriba Yo usé 38 Limpia pipas Porque me sobraron Lo de dos Vean Es irle levantando Así Y cuando esté todo Levantado Se va a ver Espectacular Y le hice aquí Un moñito Súper bonito Lo voy a empezar A pegar Perlitas Y más de pompones También Porque Están como muy grandes Para los moñitos A ver Voy a intentar Hacer bastones De limpia pipas Que no sé Si se vaya a ver bien Solo es como Darle la vuelta Supongo que algo así Y ya nada más Se le da la vueltita Del bastón Y nomás le corto Como aquí Vean Un mini bastón Amigas Es que no lo van a creer No lo van a creer Porque quedó Demasiado Wow O sea Les juro que quedó Súper bonito Ese mini arbolito Se los voy a enseñar Pero es que de verdad No puedo dejar de verlo ya Intactada estoy Parece que lo compré Vean esto Veanlo Me encanta De verdad Ahí tiene los Mini bastoncitos Las perlitas Ahí como esferas El moñito Que le puse arriba Acomodé las letras De Waldos Aquí No 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 Es que me encantó Por la parte de atrás También le puse Decoración Para que no se viera pelón Miren lo que bello Ay no De verdad Háganse un mini arbolito Para decorar Sus cuartos O no sé Si no tienen mucho presupuesto Este año Ya me fijé En el ticket Y 100 Limpiapipas Cuestan 37 pesos El paquete De 100 Verdaderamente Que yo lo voy a hacer A todo el mundo El verde No lo acabé Pero le voy a hacer El verde Para el personaje Para que decore ahí Y no sé Con lo que me queda A lo mejor le hago Uno a Ami Y otro a Ale Enamorada quedé Ya quiero Poner el arbolito Y decorarlo Para que se vea Todo más bello Así que Esperen ese vlog Amigas Bueno Eso es todo Nos vemos Muy 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 pronto Bye